Música Tatiana Cloutier está con nosotros aquí en el estudio, vamos a platicar con ella, ¿cómo estás Tatiana? Muy bien Mario, qué gusto saludarte. Gracias por darte un ratito para platicar con nosotros. No, no, encantadísima. Pues el día, entre comillas, normalmente me voy los martes a México y regreso los jueves, estoy tres días allá, aunque este jueves estaremos en Guanajuato. ¿Cómo van las cosas Tatiana? Pues van muy bien Mario, yo creo que van muy bien, la verdad es que tuvimos un cierre de pre-campaña bastante bueno, el tema de cerrar ese capítulo por llamarlo así, porque ya ves que estamos ahorita en la intercampaña, fue muy interesante en donde la doctora Claudia cierra con una ventaja competitiva enorme, más de 30 puntos en este sentido, un 2 a 1 por llamarlo así, y por otro lado, habiéndole dado tres vueltas al país, y ahorita ya empezó a trabajar también o a dar recorridos otra vez, en otra vuelta a algunos de los espacios que considera importantes, y con una matiz nueva en esta parte de los diálogos por la transformación, esta parte que coordina Juan Ramón de la Fuente, en donde lo que se hace ahí es enriquecer toda la propuesta inicial de saque del plan de gobierno, vamos a decir así, una vez que el proceso electoral pasase y si ya fuese designada como quien fuera responsable de llevar estos trabajos adelante. ¿A ti te toca la parte de coordinar a los voceros? Así es, Mario, es raro esta cosa, te diré, tenemos un grupo de voceros a lo largo y a lo ancho del país, tenemos voceros nacionales y tenemos voceros y voceras estatales también, y hacemos un trabajo conjunto en donde la idea es que este mensaje, no solamente de la doctora, sino de la traducción, vamos a decir así, de las propuestas en su momento y ahorita de los logros del gobierno de ella y del gobierno del presidente López Obrador, se puedan regionalizar en las distintas entidades federativas, y yo lo pongo de esta manera, es que si estás en Sinaloa, te sepa Achilorio, si estás en Nuevo León, te sepa Cabrito, y si estás en Mérida, vamos a decir, a cochinita pibir. Ya, la interpretación de la campaña o el mensaje de la campaña en tu idioma. Así es. Por mencionarlo así. Así es. De alguna manera. ¿Y está funcionando? Así es, así es, estamos teniendo trabajo importante en los diferentes estados de la República, esto se empezó a activar, vamos a decirlo así, yo creo que las últimas dos semanas antes de terminar lo que fue la pre-campaña, y pues tenemos ese tiempo en la activación propiamente de este trabajo. Adicionalmente, estamos teniendo todos los jueves a las 10 de la mañana, salimos con un podcast que se llama Tatiana, La neta con Tatiana y los vocerrones, que es otro mecanismo para llegar a diferentes sectores y por diferentes medios, llevar el mensaje de la doctora y de los logros. Fue pre-campaña, Tatiana. Yo refería en este programa y en los noticieros, de pronto mis comentarios espontáneos, en el sentido de que en muchos frentes y en muchos escenarios, como que la pre-campaña era campaña. Pues es que la verdad, Mario, yo creo que hemos vivido una etapa, y ya lo habíamos comentado en el pasado, que tenemos una ley electoral que requiere ajustarse a los tiempos, porque entramos a lo que teníamos pre-campaña, luego viene esto de inter-campaña, que es como la veda electoral, que de veda pues está medio curioso, y luego viene la campaña que empieza el primero de marzo. Creo que la ley requiere tener ciertos ajustes para poder darle una viabilidad a muchas de las cosas que en estos momentos no son viables. Porque el espíritu mismo de una pre-campaña es elegir, ¿no? Sí, pero ahorita ya estaban, todos fueron uno. Y ya estaban todos definidos. Entonces, ¿para qué gastamos lana en las pre-campañas? Lana y tiempo. Así es. Lana del país, o sea, de los ciudadanos, y tiempo del país en una pre-campaña. Totalmente, Mario. Y fíjate, nosotros, Mario Delgado y una servidora, tuvimos, cuando estábamos en la legislatura 2018-2021, hicimos una propuesta de reforma electoral con tres vertientes fundamentales, y creo que lo hemos comentado en muchos momentos, uno de ellos es disminuir el recurso que se le da a los partidos políticos si voy a tocarlo en el plano federal. No me voy a meter en el estatal, ese le toca a los estados. Y muchos decían, ah, quieren quitarle dinero a los partidos políticos. No, tú recordarás, en el 2006, después de aquella elección, pues, muy curiosa y muy cuestionada, viene una modificación a la ley electoral en donde el INE, en aquel entonces, el IFE se hace responsable de contratar el tema de medios de comunicación. Pero a los partidos políticos no les quitan ese recurso. Y como no les quitan ese recurso, pues, su recurso aumentó en una cantidad exponencial. Y, pues, no jala. Entonces, nosotros decíamos, bajemos el recurso a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya se lo estás dando a través del INE toda la contratación de medios. Entonces, ese era uno de los temas que teníamos de alguna manera. Y, pues, no, en los partidos, salvo, creo que fuimos el PES, Morena y nosotros. Y digo, perdón, el PES, Morena y, me falta uno, el PES, Morena y, era uno más, alguien más fuimos los que, pues, creo que el PES. Estaban a favor. Que el PES y Morena fue seguro. Recuerdo, Movimiento Ciudadano decía, todo o nada. Entonces, como ya sabía que iba a ser todo o nada, no era, pues, era una manera de decir no, pero de quedar bien. Y luego, PAM, PRI, se opusieron. Este, verde, no me acuerdo la posición del verde, sí recuerdo que el PT no estuvo de acuerdo. Y, bueno, esa fue una de las cosas que estaba en la propuesta de la reforma electoral. Otra de las cosas que estaba en la propuesta era, también propusimos la disminución de senadores. Tú recordarás que en el Senado tenemos 32 que son plurinominales, que no representan a las entidades federativas. Hay momentos que Nuevo León ha llegado a tener cuatro senadores, que no rompen no solamente la simetría, sino también el principio para el cual los senadores son, se altera. Entonces, bueno, esa era otra de las cosas que habíamos propuesto. Y algo que tú has oído mucho y que hemos propuesto aquí en Nuevo León desde los diferentes espacios de la sociedad civil el hecho de disminuir los legisladores federales en cien, mínimo cien, ¿no? Mínimo cien, es decir, quitar cien. Claro. El tema es, ese es el reclamo de todos. Y tú y yo lo hemos platicado en esta guillotina desde hace años. El asunto es que las leyes y las leyes electorales las crean los mismos partidos políticos que no se quieren dar un balazo en el pie. Así es, o sea, es como el perro mordiéndose la cola. ¿Por qué voy a votar para quitarme lana yo mismo? Va a estar bien con cómo rompemos ese esquema. Híjole, Mario, tiene, digo, yo sí considero que tiene que romperse y en esta parte es donde tienen que estar las propuestas en la mesa, en los procesos electorales. Y entonces es como, ¿yo qué haría? Digo, es decir, yo te citaría con todos los que están compitiendo y decir, a ver, fírmame aquí que sí. Y en el momento que el proceso llegue, decir, tú te comprometiste a esto, vamos a caminarlo, ¿no? Y tan sencillo como si no quieres comprometerte, pues no me representas. Pues no te comprometas, está bien, y yo ya sé quién no se comprometió. Claro, porque votaría por ti si no me estás representando mis propios intereses. Así es, así fue así. En el tema de la pre-campaña a nivel nacional, ya cerradas estas, hubo muchas cosas interesantes, sobre todo las provocaciones, ¿no? ¿Qué se discutió a nivel equipo, Claudio Sema Nacional, sobre el tema de las provocaciones, esto de que Xochitl Galvez estuviera provocando, que si los debates. Mira, te voy a decir, Mario, digo, tú y yo sabemos, digo, cuando tú estás en una campaña y vas perdiendo, eso es lo que te toca hacer, provocar, ¿no? Y pues bueno, ella al verse en una situación de tanta desventaja, lo que le toca hacer es provocar. Digo, ese es el manual. Ya muy antiguo, por cierto. Bueno, pues ya, no le va a gustar a Max Cortázar, pero sí, muy antiguo, ¿no? ¿Cómo mantenerse, entonces, en la opinión pública, no violar la ley electoral, recordando que son pre-campañas, y al mismo tiempo formar una estrategia para seguir creciendo en las preferencias? ¿Cuáles son las cosas aquí importantes, Mario? Recordemos, ¿qué ha pasado? Yo creo que en este interno, recordemos que tuvimos, o la última vez que estuve contigo, si no mal recuerdo, fue que todavía Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estaba como queriendo competir, no me acuerdo si así estábamos, ya vimos lo que pasó, ya vimos el show que dio, y no solamente eso, la violación es a la ley, y todo eso, pero lo dejemos de lado. Entramos en un espasmo, en donde de repente quedan solamente Xochitl y Claudia, y el número de gente que dijo, no sé qué voy a hacer, creció más o menos a un 17%, y luego aparece Álvarez Maynes, al aparecer Álvarez Maynes, creo que trae un 7% en estos momentos, y ¿qué es lo que hay? Bueno, entonces tienes entre un 10% y un 12% de población que dice, quiero esperarme a las propuestas, ¿no? Y ahorita parte de lo que nosotros estamos haciendo, creo que lo comentaba hace un rato, estamos en este tema de diálogos por la transformación con Juan Ramón de la Fuente, de hecho Juan Ramón viene para Nuevo León, el próximo 17 estará aquí con diálogos para la transformación, con el tema de relocalización, y el tema de empresas pequeñas, ¿y qué es esto? Una manera de decir, nosotros arrancamos y registramos, porque así lo exige la ley, un plan de gobierno de saque, y ese plan de gobierno de saque que se hace con los miembros propiamente del partido, es de donde toma Juan Ramón, con todo el equipo de los 12 ejes que nombra la doctora, para empezar a decir, a ver, vamos a sentarnos a dialogar con todos, y es donde viene el afinar tu plan de gobierno, o el afinar tu plan para trabajar con él, y ahí es donde empiezas a generar o generarás simpatías o más adeptos, en el momento que empiecen las propuestas concretas, que será a partir del primero de marzo. Muy bien, estaba conversando durante los comerciales con Tatiana Cloutier, sobre el tema de la localidad, y me explico, cuando se es personaje nacional, candidato y o presidente, peor si se es presidente o gobernante de altas dimensiones nacionales, se pierde la localidad, se pierde la estrategia de gobierno, y ni se diga se pierde la estrategia de los problemas locales. Imagínese usted un presidente tan agobiado de los problemas nacionales en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, que un tema de la contaminación en la Ciudad de Monterrey, pues a lo mejor es su referencia y su lista de prioridades número 58 del país, pero para nosotros es el uno, ese es el uno. Entonces, ¿cómo hacerle hoy en día? Para quienes aspiran a la presidencia de México, no se desconecten de nosotros. A mí me queda muy claro que el problema del presidente se atora en el tráfico de la Ciudad de México, pero yo quiero que atienda mi problema de que es la contaminación, que es muy diferente al de Guadalajara y al de Mérida. Aquí van dos cosas, Mario, y por eso parte de lo que te decía hace ratito con el tema de las vocerías estatales. ¿Qué hacen las vocerías estatales? Digo ahorita porque estamos en un proceso electoral, pero las vocerías estatales lo que terminan haciendo es poder dimensionar y llevar a que el mensaje se regionalice y pueda aterrizarse y tener esta vinculación. ¿Qué pasaría? Y esto ahorita un poco que lo mencionas de esta manera, yo pensaría que parte de la tarea de un enlace de la Secretaría de Gobernación debiese ser ese, debiese ser ese, que ser ese... Ese... Sensor. Así es, de llevar el termómetro al calor de la temperatura que está en cada una de las regiones para presentarlo con esa dimensión. Es complicado en cualquier ámbito que tú me lo pongas. Totalmente. Y a lo mejor para quienes nos escuchan de Montemorelos ahorita o en Allende, me están diciendo exactamente, yo me canso de escuchar los problemas de Monterrey. ¿Por qué el gobernador no ve el problema de Galeana como el problema número uno? Pues porque él ve el problema... Vaya, se vuelve una repetición de... La Trinidad, municipio de Montemorelos, Nuevo León, no tienen luz hoy en día. ¿Puedes concebir que aquí, a esta época, en Nuevo León, haya comunidades que no tengan energía eléctrica? No, es una locura. Y para ellos es un problema principal básico. No, pero es un problemón. No, un problemón. Así es. Y acá no estamos peleando que si nos ahogamos, ellos no. ¿Y cuál es, Mario, dijiste? La Trinidad, municipio de Montemorelos. Increíble que a estas alturas tengan. Entonces, a eso me refiero como cómo hacer esta coordinación para que fluyan los problemas locales y verdaderamente se dé esa localidad del problema. Y si nos atiendan, me encantaría que Claudia Sheinbaum tuviera muy presente, y hablo de Claudia Sheinbaum porque es la que tú representas, entonces tuviera muy presente el problema de la contaminación. Y no que venga aquí nada más a endulzarnos el oído porque voy a Nuevo León, le pasan una tarjetita y que hable de ese asunto. No, no, no. Fíjate, Mario, yo creo que primero que nada, digo, creo que lo tiene en mente de una manera muy importante de eso. De hecho, ella también vendrá a este diálogos por la transformación el 17. Y algo importante, y creo que lo tiene en este sentido, ¿no? Ella trabajó con Andrés Manuel López Obrador cuando Andrés estuvo en la jefatura de gobierno. Ella fue la responsable de bajar el tema de las emisiones en la Ciudad de México. Lo hizo todavía en un esfuerzo adicional ahora que estuvo como jefa de gobierno. Y adicionalmente es un tema que conoce perfectamente y en el cual ha trabajado. Entonces creo que tiene la sensibilidad y tiene la comprensión propia. Y ahorita oía yo tantito antes de entrar contigo, estaba viendo la televisión aquí afuera en la sala de espera. Me acuerdo, me tocó ver el incendio a todo color en el mero centro de la ciudad. Me tocó ver el otro incendio que estuvo de lado, este, enfrente casi, por decirlo así. y dices algo que no tenemos en la mesa, Mario, que a lo mejor valdría la pena y dejarlo ahorita en la mesa para los locales. No es posible porque otra vez jugamos a, es el tema de la contaminación, cuántos factores hay. Yo creo que es un factor multidimensional, pero no tenemos, no tenemos a unos bomberos pagados por el Estado. O sea, esto es absurdo. Absurdo. Tú has visto, de veras, de veras, yo cada vez que los veo, digo yo compro un boleto porque me parece que es lo mínimo que puedo hacer, pero no es posible que no tengamos una política pública en donde tengamos dentro de nuestra ley. O sea, tú puedes pensar que los legisladores locales reciben una cantidad de recursos que se les dan para atención ciudadana o no sé cómo le llaman para gestoría, para esto y para el otro. Oye, vamos a dárselo a los bomberos. Eso sí los necesitamos, no que a los legisladores, no, pero no requerimos que tengan ese apoyo porque no es su chamba. Creo que ese es un tema que habría que poner en la mesa ahora que el proceso electoral está. Y el recurso se puede conseguir. Acabas de tocar un tema que aquí hemos tocado con mucha frecuencia, es los bomberos dejaron de ser autoridad cuando el sismo de la Ciudad de México y nació Protección Civil y desplazaron a bomberos. Y bomberos es un patronato, es una asociación civil. Mario, pero te digo. Tienen que andar pidiendo limosna afuera de los centros comerciales. No puedo considerar yo, o sea, yo ahorita oía a Camacho, o sea, entiendo toda esta parte de prevención, etcétera, etcétera, pero tú no puedes pensar que vamos a tener el año que, el año que entra o en dos años, año y medio, el mundial aquí y no vamos a tener bomberos. Correcto. A ver, por favor, ¿no? O sea, es algo que tenemos que tener en la mesa y que tenemos que abordarlo desde la seriedad, en donde no es un tema de generosidad mía para colaborar o no, sino tiene que estar dentro de una política pública. Se debe de aplicar un candado de, tanto crece la ciudad o la comunidad como crece bomberos. Así es. Tienes más edificios, necesitamos más bomberos. Es una regla de tres. Tienes más bodegas, más empresas que se están instalando en San Nicolás, en Apodaca, necesitas más bomberos. Eso tiene que crecer. Así es. Como las áreas verdes, ¿no? Así es. Ese es el deber. Y que le pongan todos los empresarios que tengan que ponerle con eso. Tema de, temática nacional slash diagonal internacional. ¿Qué pasó con lo de Nueva York? Que insisten en que los morenistas se organizaron para ir a provocar a Xochitl Galvez allá en su gira por Nueva York. Fíjate, Mario, la verdad es que yo no puedo pensar que alguien haya dicho, digo, primero, dejados no son, ¿sí? Creo que tienen una convocatoria y un poder de organización, morenistas, no morenistas, panistas, no panistas, priistas, o sea, están súper organizados y más por Estado. Esto es bien importante. La organización que los mexicanos en el exterior tienen, tiene que ver con Estados. Están los de Michoacán, tienen la Casa Michoacanes, tienen la Casa Puebla, tienen, o sea, ese es como están ellos organizados. y es más, está un grupo de migrantes, híjole, la organización migrante, se me fue el nombre ahorita, porque estuvimos trabajando con ellos y firmamos un convenio con ellos para todo lo que fue capacitación cuando estuve en Secretaría de Economía para impulsar el tema de las pymes y, voy a decir, entrenar y educar en la parte financiera allá para que pudieran hacer mejores negocios quienes están ahorita allá y que muchos de ellos han sido extremadamente exitosos. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo digo es quererle poner nombre y apellido para disminuir el fracaso de que la gente te rechaza de esa manera y luego aparecer como diciendo, ay, te burlé, jaja, porque me escapé con otro chaleco en lugar de con el chaleco blanco y te engañé. Por la puerta de atrás. O sea, por favor, fíjate, me tocó estar con el presidente Andrés Manuel en Washington, en el Instituto México, en donde estuvo ahí el primer ministro Trudeau, el presidente Andrés Manuel y de ahí nos fuimos a la Casa Blanca. Cuando el presidente iba a salir estaban los ríos de gente ahí esperándole, gritándole y emocionados. Y el embajador en aquel momento, el embajador Camacho dice, yo era embajador cuando vino Peña Nieto, dice y fue exactamente el mismo tipo de gritos, pero en contra y lo tuvimos que sacar por atrás. O sea, no organizas a la gente, la gente se organiza. También me tocó en una ocasión adicional estar con el presidente allá y fuimos, bueno, nos invitó a acompañarlo, a rendirle un tributo a Martin Luther King en el monumento. Habló el, no me acuerdo si fue la nieta de Luther King y el presidente venía caminando en un recorrido ahí en el parque. Estaban nerviosísimos los del Estado, pues no sé, mayor o no mayor, como se llaman los de seguridad norteamericana, porque estaba así de gente. Tenían, ya ves que ponen estos cordoncitos muy simples, este, para que no te cruces el zacate. Y la gente estaba ahí, el presidente iba saludando y los norteamericanos de seguridad se ponían nerviosos. Porque la gente se abalanzaba, sea con el presidente. O sea, yo lo vi, no es que los organices, la gente va, la gente quiere o la gente no quiere. Y la gente se expresa allá. Ese es el tema. Y la gente se expresó y rechazó a Sochi. ¿Y qué tan importantes son estas giras para un aspirante presidencial en Estados Unidos? Tienen, o sea, tienen, tienen un, Es un tema de relación, es un tema de imagen. Es un tema de relación. Bueno, tienes dos cosas. No creo que la cantidad de votos pudiera ser importante. Tienes una cantidad de potenciales votantes y que el 20 de febrero se vence. Es decir, si los mexicanos que viven en el exterior, no se registran en los consulados antes del 20, aunque tengas credencial o para solicitarla, no podrás elegir, no podrás participar en la elección. Participar en la elección, sí. Entonces, creo que en ese sentido, pero yo no la vi a ella invitando a nadie a ejercer ese derecho o a dar ese camino. Más que todo fue hacer un tipo de lobbying válido. Fue hablar, a criticar a México. Fue hablar mal de México y a decir que no podemos hacer las cosas bien. Y hablar mal de nosotros, no hablar del potencial que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Hablar de la riqueza que se está dando con los retos que tenemos, porque no los vamos a negar. Pero me parece que fue algo desafortunado y además grosero entre que las personas que la acompañaban a un nivel muy cercano y de mucha altura, con un lenguaje y con una prepotencia y mostrando esto que se vuelve doloroso, Mario. Dicen que el presidente divide y esto con una prepotencia y es como decir jefes y subordinados. No sé si viste los videos. Sí lo vi, ofendiendo a las personas que estaban sacando la cartera y hablando de la vestimenta y de todos ellos los que estaban ahí. Así es. Tatiana, para cerrar el capítulo nacional, porque quiero conversar algunas cosas locales aquí contigo. Nuevo León es un estado de mucho reto para Morena y para Claudia Sheinbaum en estas elecciones. ¿Está interesante, por no decir complicado, el reto para dar un resultado a favor de Morena? Te voy a decir cómo están los números y eso no quiere decir que no es súper retador, importante, y por eso yo creo que Claudia ha venido con frecuencia a Nuevo León por la importancia que tiene. Con el presidente Andrés Manuel en el 2018 logramos el 24% de la votación. En el 2021 tuvimos malos procesos, caímos enormemente, parecía caída libre e incontenible. Y el reto ahorita es porque el presidente tiene una aprobación de por arriba del 61% del Nuevo León. El presidente. Cuando tú le pones las siglas del partido, el partido trae una aprobación importante a nivel senadurías, de un treinta y tantos por ciento, y ya ves que si te peleas por los unos, los doce y los doce, sí, un treinta y tantos por ciento. Aquí es cuando tú pones nombres, esa preferencia, Mario, varía. Y ahí es donde tienes o tuviste que hacer una selección importante, y aquí la responsabilidad que recae tanto en Waldo Fernández como en Judith Díaz de tener que hacer este liderazgo importantísimo y salir a la calle con quienes vayan a ser el conglomerado, vamos a decir así, estatal. ¿Y si Judith y Waldo le van a sumar votos a Claudia? Pues tienen que, ese es, yo creo que yo creo que... ¿Ha aceptado el... Yo te digo, de lo que había, yo creo que hicieron una muy buena elección, de los que se inscribieron y de lo que estaba disponible. ¿Qué se vuelve importante? Yo sí considero que Waldo ha hecho un papel o un trabajo importante como legislador desde antes de haber pertenecido a Morena, fue diputado, no me acuerdo si federal, ¿sí? Hace su chamba, arrastra el lápiz y cumple con la ciudadanía, está ahí, regresa, etc. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Eso por tu cara no sé si te gusta o no. No, no, de hecho aquí lo tenemos con frecuencia. Pero te digo, hace la chamba, sale, trabaja y está a toca puerta, con o sin campaña. Y Judith, tú lo recordarás, Judith, ha sido a ras de tierra por muchos años, en muchos momentos. Creo que se replegó porque así lo indicaba el trabajo que le correspondió llevar a cabo, pero son gente que sabe hacer campaña, que sabe enfrentar los retos que se tienen. Y Nuevo León, ya sabemos tú y yo, tiene una cara muy distinta, aunque San Pedro Garza García tiene una cara. Fíjate, te voy a dar el dato de San Pedro. A ver. En San Pedro, en la elección de Andrés Manuel, sacamos 1%, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Traemos 11 ahorita. ¿Sí? Es nada. De 1 a 11, la... La preferencia... En la intención de la presidencia. En la intención para el partido. Para el partido. Así es. Para la imagen del partido. Así es. Ahora... Y eso no quiere decir que no tengas la avalancha enorme de todas estas cosas, de que si la propiedad privada te la van a quitar, que es mentira, que digan, es que, fíjate, me llegó un WhatsApp donde dicen, les pido, por favor, que cada vez que recen de aquí hasta que llegue la elección, por favor, pidan que este país no se vuelva incomunista. Entonces, a pesar de todas esas cosas y de que yo creo que la gente... Bueno, me dejas levantarme un comercial. Dale. Bueno, yo les digo, yo creo que cada quien que nos ve y nos escuche en este momento, no podría yo creer que te creas este tipo de cosas. Puedes querer o no tomar esa opción electoral, pero lo que no puede ser es que crean que eres tonto o tonta y te creas este tipo de comentarios. Si lo llevamos al terreno de lo que yo debo comentar como periodista, Tatiana es... Y lo he llevado desde el terreno municipal, estatal, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Ajá. Si yo salgo de mi casa y mi calle está limpia, despejada, no hay baches, la luminaria está prendida, de vez en cuando, si funciona mi ciudad, pues reitero mi voto por lo que estoy sucediendo. Si no busco... Y no con B chica, les digo yo, y no con B grande. Claro, y si no, rúmbale, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si mi ciudad está llena de baches y de basura y no pasa y la inseguridad y queman basura por todos lados, pues cambio, ¿no? Claro. Vamos para su casa, vamos a buscar una nueva alternativa. Es decir, ¿cuál debe ser mi sentido de voto en las elecciones 2024? Es, tienes que buscar lo que te vaya a ir muy bien. Sí, yo les digo... Porque sería absolutamente ridículo. ¿Cómo te está yendo ahorita como país? ¿Cómo nos va como país hoy en día? Y aquí es parte, digo, y aquí permíteme porque volvería yo a entrar en un comercial, ¿no? Yo te digo, hablando en los niveles municipales, yo mucho les digo, en lo municipal nadie más que tú los conoce. ¿Por qué? Porque tú vives el día a día, tú sabes si pasan por tu basura, si todo esto que comentabas tú, ¿no? Y es decir, hay momentos en donde dices, hay gente que dice, yo estoy contento con mi alcalde o con mi alcaldesa, más yo quiero darle el voto... Híjole, ya me va a cancelar el INE. Yo quiero darle la preferencia o mi derecho para que me dirija a OBE, aunque no sean del mismo equipo de mi municipal. ¿Por qué? Porque ese es parte del razonamiento que nos lleva a tener un voto razonado. No le estoy pidiendo el voto, sino un voto razonado que muestra la inteligencia, pero también el análisis que haces de cómo te ha ido. Y si hablamos de cómo nos ha ido, Mario, yo creo que vale la pena ponerlo en estos términos, ¿no? Si estamos hablando económicamente hablando, ¿sí? Como nunca, y aquí por eso a lo mejor la competencia fue Estados Unidos, ¿no? La inversión extranjera directa ha ido creciendo a una velocidad del 21% o a un ritmo del 21%. México quedó en este año dentro de los cuatro países con mayor inversión extranjera dentro de los países del G20. ¿Traemos, sí, un reto en términos de la inflación? 4.9% está ahorita. ¿Traes un tema de desempleo abajo del 3%? O sea, ¿nos está yendo bien? ¿Proyecciones de crecimiento? A todo lo que da. De hecho, hoy la OCDE decía que los países mundialmente iban a crecer por arriba del 2.9% a pesar de más de 20 elecciones que tenemos en el mundo. O sea, no nomás nosotros tenemos elecciones, ¿no? Yo creo que hay una macro, una estabilidad macroeconómica importante. Sí, hay todo un, algo que nos debe el presidente. Y va a ser todo un capítulo para platicarlo con Claudia Sheinbaum y contigo después, porque el programa ya se está acabando. De hecho, ya se acabó, pero tengo otra pregunta antes de irnos. Es el tema de la inseguridad en el país. Totalmente. Es un tema y un reto importante. Y aquí puedo decir dos cosas, Mario, y creo que lo comenté contigo en la ocasión pasada. El último reporte de Inegi nos habla de dos cosas, de la inseguridad. O sea, hay una parte de reto general y hay una parte de la seguridad cotidiana. La seguridad cotidiana le compete al gobernador aquí en Nuevo León. Tú lo viste en enero, aunque él dice que no es cierto. Está hablando de 115 asesinatos que ha ido subiendo. Esa es responsabilidad del gobernador y de los alcaldes. El robo en autobús, que es donde más insegura se siente la gente a nivel país. ¿A quién le corresponde? No le corresponde al presidente. Le corresponde a ese policía municipal, a esa policía estatal. Ese es el trabajo coordinado. Y eso no quiere decir que no hay un reto. Y te podría decir, la doctora bajó en la Ciudad de México los delitos de alto impacto en más del 50 por ciento. El tema de las agresiones y feminicidios con las mujeres, más del 32 por ciento. Y parte de lo que hizo es fortalecer a la fiscalía y fortalecer a las policías con temas de investigación. Yudit Díaz y Guadalupe Fernández deben de ser el paraguas que lleven la marca Claudia Shema, aunque le ayuden a la marca del partido y a Claudia Shema para juntar más votos en este retador estado de Nuevo León. Y también no serán los otros candidatos. Deberán serlo. Entre ellos la capital del estado, Monterrey. Totalmente, deberán serlo, Mario. ¿Vas tú por la alcaldía de Monterrey? Pues yo qué he dicho, Mario. Y esto es parte de lo que digo. Tuve una conversación con... Lo que hayas dicho de aquí para atrás no sé, pero qué me vas a decir a mí. Tuve una conversación con la doctora, platicamos y vimos que yo tengo credencial de elector en el municipio de Monterrey. Yo les digo, yo no miento. Yo vivo, mi residencia está en San Pedro, contrario a lo que dice Mariana. Ella dice que vive en Monterrey, perdón, lo cual es mentira. Tú y yo lo sabemos. O sea, esto es más que mi público. Quien ha visto todos sus videos sabe que no. Y la gran pregunta es a la sociedad. A la sociedad regiomontana, a los regiomontanos preguntarles. ¿A ti te gustaría que alguien que no vive gobierne esa ciudad o no y te represente? Y esa es la pregunta. Tú la tienes y no yo. O sea, es decir, que los ciudadanos nos lo digan y si lo quieren o no. ¿Y cuándo los vamos a juntar para que nos digan? Pues hay que empezar. Yo estoy esperando que aquí está mi Twitter, tatcloutier, arroba... O sea, si la gente estaría dispuesta a que Tatiana, digo, que no fuera inconveniente que Tatiana, su credencial esté a Monterrey, y tu casa esté en San Pedro, ¿le trabas? No, digo, esta es una condición, pero no nomás Tatiana. Esto lo que tenemos que ver es, ¿es válido o no es válido? Porque otra vez no es válido para Tatiana nada más, que esto sería importante. Yo creo que ya estamos un poquito retrasados en ese tema porque metropolitanamente, mira... Los legisladores te lo permiten. Marco Garza Mercado, en otro, ¿no? Los dueños de Valle Oriente, los desarrolladores de Valle. Vino aquí a la grillotina, platicamos de muchas cosas. Sí, me tocó ir a esa entrevista. Y dijo un capítulo muy interesante, no voy a decir si bueno o malo, pero interesante decía. Cientos o miles de personas viven en San Pedro y no lo saben. Es decir, salen de Monterrey, viven, trabajan, comen, cenan en San Pedro y se regresan a dormir a su municipio. Entonces, ¿de dónde conoces más de San Pedro, de Monterrey? ¿Dónde pasas más tiempo? Te entiendo perfecto, pero tienes una ley y lo que no se vale es la mentira. Ese es el tema, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, también hay otros factores. Hay quienes se inscribieron, quienes tienen preferencia dentro de la fórmula, dentro del propio mecanismo que el partido pone. ¿Me explico? O sea, son muchas cosas. No es que Tatiana sí o no, ¿no? ¿Cuándo tendrá la definición? Tiene que ser muy rápido. Muy rápido, muy bien. Entonces, no es no, pero tampoco es sí. Así es. A este momento. Bueno. Vamos a recoger la basura, vamos a tapar baches, ¿sí? Muy bien. Quedamos al pendiente. Tatiana, gracias por estar aquí. Al contrario, Mario, encantada. Gracias, Tatiana Clutia, aquí en La Guillotina. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!